Muy buenos días nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 1127 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no sé absolutamente nada de lo que ocurre en él así que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de antes porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus, pasemos directamente con el capítulo 1127 Aventura en un país misterioso Viaja al templo con Yamato, la hija del demonio, tomo 15 El señor feudal de Kuri, Inuarashi, tiene problemas con el incidente de los secuestros Bueno, lo que comentábamos en las pasadas portadas que la desaparición del que construía y la desaparición de las mujeres están relacionadas y vamos a acabar viéndolo en esta mini historia Y bueno, ahí vemos a Yamato y Inuarashi hablando mientras comen bastante bajos los dos Pero bueno, pasemos con la importante verdad Pasemos con el capítulo para resolver el misterio con el que nos quedamos al final del pasado capítulo Espero Todo está en caos Entiendo que esto es el bug Un incendio Extíngalo con el agua de la fuente ¿Qué olor? Dice una mujer Pero las casas parecen de juguete, eh Ojo Es decir En el bug ¿Las casas son de juguete ahora o qué? ¿Viene del bosque? El árbol Bueno, pero el árbol no era Es decir, este no será el árbol del bug que vimos la otra vez, ¿no? A ver, quizás es cuestión de perspectiva Pero me parece como muy pequeño Para ser el que vimos cuando Cuando lo de Big Mom y todo eso Si el fuego se extiende hasta Yggdrasil Bueno Pues sí que es el árbol todo hecho del bug Supuestamente Será el fin de este país Deberíamos informar al señor Dios del sol Joder Es No sé Me encaja todo como muy poco Me resulta demasiado raro Que en el bug Las casas sean como de juguetes Es decir, no sé si se seguirá con el tema de las alucinaciones O qué Pero esto sí que debería de ser El bug Es decir, aunque no lo estén mencionando Yggdrasil Dios del sol El propio árbol gigante Está claro que pasa Bueno, la gente vestida como gigantes Como gente del bug Vaya Está claro que pasa algo raro De lo contrario Las Stingmall No deberían caer del cielo Son como abejas O avispas Un poquito extrañas Bueno, claro Supongo que serán animales típicos del bug Que todos eran Más grandes Por ser el bug Según lo que dijeron La gente del bosque El terremoto de antes Es el sonido Del dios de las orejas Cayéndose ¿Qué pasa? Que tienen dios para todo En el bug ¿O qué? No puede ser ¿Le ha pasado algo A ese conejo enorme? Se queda como sorprendido Ahí el otro gigante Castillo de Big Stein Big Stein Ah Todavía está viva Es aquí donde se encuentra Nami Sí Parece que sí ¿Qué es esta avispa enorme? Está Está Nami cargándose a las avispas Y por eso está cayendo A donde se encuentran los otros Buenos días Nami ¿Dónde estamos? Le pregunta Zeus No lo sé Deberíamos estar en el barco de los gigantes Vemos a Nami como muy apurada Llorando por no saber qué narices está pasando Y claro Tener enfrente a avispas enormes Buah Que alguien me ayude Lloro Sanji Incluso Me vendría bien ahora ¿Acaso me he vuelto loca? No recuerdo haberme cambiado de ropa ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? Esto es muy raro Es que es muy raro Porque se supone que Es decir Todo parece que es el bug Menos estas cosas De los juguetes Pero sabemos también Que por lo de la bebida Del anterior capítulo Puede ser que estén alucinando Pero el Tau San Samuel Su vez no está Es muy raro Este inicio de arco La verdad ¿Esto es un castillo? Se pregunta Nami Oye Nami ¿Eh? Es la voz de Usopp Se tropieza a Nami Con El suelo de juguete ¿Qué le pasa a este suelo? Está destrozado Bueno Que está destrozado Es que es su forma Nami parece que se da cuenta de algo ¿Qué es esto? Es un erizo enorme ¿Qué narices es esto? Pero la pobre Nami Se queda asustada Es enorme Grita Nami Y el pobrerito También se asusta Con el grito de Nami Esto me recuerda ayer Que salí a andar Me encontré con un perro Bueno Estaba yendo por detrás del perro Pasé El perro no me vio Pero me vio escuchar Salto del susto Y el susto del perro Me dio susto a mí Es decir Bastante similar A esta viñeta La verdad Pero bueno A mí no se me puso enfadado El perro Como parece ser Que se ha puesto Este erizo Con Nami Ah Espera No tenía intención De asustarte Dice Nami Mientras comienza A oírte el erizo Usopp ¿Dónde estás? Estoy aquí Nami Ayuda Por favor Este gato parece El de Alicia El País de las Maravillas Un poquito ¿No? Gato gigante Eres tú Quien necesita ayuda ¿Qué es ese monstruo? Se pregunta Nami Al ver que está Medio comiendo A Usopp El gato enorme este Yo también estoy En problemas ¿Qué está pasando? ¿Es un castillo De monstruos? ¡Piii! Grita el erizo ¡Alárgate Zeus! Yo me encargo Dice Zeus Guau Me voy a caer Dice Nami Por el impulso De haber sacado a Zeus Como que se ha ido para atrás Y justo se va a caer Entiendo que a donde Usopp se encuentra Hace un ruido extraño Zeus Pero esparce electricidad Y Le impacta de lleno Al erizo Haciendo El típico efecto ¿No? De electricidad Da igual Sacúdelo con un trueno Ah bueno Entiendo que da igual De que Nami se caiga Que lo importante Es que el erizo Quede churruscado Que Zeus ataca al erizo Eso es lo importante Aunque Nami luego se mueve Da igual Hay que matar al erizo Pobrecito el animal Grita el animal del dolor Grita Nami Cayéndose al suelo Rebota Entiendo que en el gato Gigante enorme este Guau Vuelve a llorar El erizo Aunque aquí parece más un león Que un erizo La verdad Si parece que se Ah es que ha caído El erizo Eléctrico ahora Por el ataque de Zeus Ha caído En el gato enorme No sé por qué digo gato enorme Y no erizo enorme Pero bueno Ha caído en el gato Y claro Pues la electricidad Le está haciendo daño Al gato Grita Claro ahora Usop Porque con el grito De dolor del gato Ha abierto la boca Usop se ha caído De la boca Grita de dolor El gato Se quedan sorprendidos No sé muy bien Si Usop o Nami Usop también Con ropa del bab Por cierto Tengo un mal presentimiento Dice Nami Yo también Comenta Usop Porque el bacato Va a ir a por ellos Vaya Les observa El gato Oye Usop ¿Sabes qué está pasando? Le pregunta Nami a Usop Mientras comienzan a huir Del gato chamuscado Por el ataque de electricidad Cuando me desperté Ya estaba aquí A ti te pasó igual ¿No? Estábamos en el barco De los gigantes Emborrachándonos Es verdad Ese alcohol Dijo que incluso Podría crear alucinaciones ¿No? Este alcohol Es conocido como El ala verde Lo que leímos Al principio del pasado capítulo Grita Nami Usop Al haberse encontrado Con un obstáculo Bueno un obstáculo Justo donde Se termina El pasillo Por el que estaban Corriendo Que básicamente Es como una torre Que termina Y lo que hay más abajo Pues sigue siendo el castillo Pero está mucha distancia Y tendrían que saltar Considerablemente altos No hay salida Gritan ambos Oh Que alto Se preocupa uno de ellos Acabas de decir Que estamos en una alucinación ¿Verdad Nami? Entonces ese gato Realmente no existe Solamente lo vemos nosotros Que he mencionado Lo de la alucinación Me hace creer Que igual no están En una alucinación De hecho Se da la vuelta Usop Confiando supongo Que en que el gato No exista Se va a llevar el golpe Claramente ¿Eh? Se pregunta Nami Puede que sea una alucinación Lo celebra Usop Y le pega un arañazo Con el cual Hace que Usop Salga Salga volando Con unas cuantas heridas De arañazo Usop Se preocupa Nami Por su nakama Ah bueno Que además Ha mandado a volar a ambos ¿No? Bueno es Usop El que más lejos Ha salido Pero Nami También está cayendo Porque básicamente El gato Claro con el zarpazo Se ha llevado por delante Toda la torre Grita Usop Mientras cae Sigue gritando El gato muy enfadado Usop Grita Nami Al comenzar Ella también a caerse Vuelve a gritar Nami Parece que han caído Ahora si Enfrente de un león No para Pero que es este capítulo Que le ha pasado Ahora con este capítulo Que no paran Te ocurren cosas Todo el rato Usop Está como cao Fuera de combate Y Nami está mirando Al león Completamente cagada Ah Porque hay un león Es nuestro fin Uy además Hay como calaveras Al lado de ellos Usop Despierta Abre los ojos Vamos a morir Le dice Nami Grrr Grrr Ruge el león Ah Grita Pero Nami Por favor Ha agarrado a Usop Y le está usando Como escudo humano A Usop Pero Nami Un poquito de tacto Con Tunakama Que no está ni consciente Oye No me uses de escudo Ah pues Sé que está consciente Nami Oh Se viene Sanji Supongo que puede ser Con el azoncito Ahí está Hiciste llorar a un ser querido mío Te mereces morir Y Frit Jambe Va con todo eh Sanji El pavo Oh Luffy también Gear Force Gomu Gomu no Elefanto Y Zoro también Estilo de tres espadas Kokuyo Otatsu Vuelve a rugir El león Eh bueno Maki Whip Y Strike Pues no era el de Antgan Era el de Phant Whip Y Los tres Atacan Al unísono Al pobre león Grande Que hasta ahora Lo único que había hecho Era rugir eh No había atacado A ningún muy bueno Eso lo había hecho Lo había hecho el gato Pero Está guapa Es decir Está bien La viñeta Es decir Es un ataque de los tres Juntos Pero Es que mola más Si hubiese sido más grande La viñeta más doble página Solo dedicada a esta Yo creo que hubiese estado mejor Además Tanto Porque los tres llevan también Ropas del buff Es decir No parecen tanto ellos Ninguno de los tres Menos Zoro Zoro es el que más parece Pero La verdad es que Luffy y Sanji Vistos desde la espada Ni siquiera aparecen ellos Podría haber estado Un poquito mejor Esta viñeta Pero bueno Siempre mola Ver al trío monstruoso Golpear juntos A un enemigo Como han hecho ya En unas cuantas ocasiones Nami se queda sorprendida Grita Usopp Parece que también Y bueno El león pues Se cae ¿Eh? Espérate El león Era el gato ¿Qué le está pasando Al león este? ¿Por qué se está haciendo Pequeñito Y se está convirtiendo En un gato? ¡Oh! Mola Lo de Zoro La máscara Que tiene las gafas Gafa máscara No es muy bien Que considerarlo Mola bastante Máscara De hecho Creo que le cubre La nariz También Mola ¿Eh? Eso de Zoro ¿Qué? Se convirtió En un gato Me pregunto Si este sabrá bien Dice Luffy A Luffy Solo importa una cosa El conejo A la parrilla De antes Estaba delicioso Sí, 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 sí Aunque ya se han zampado A unos cuantos Me tenías preocupado Nami Dice Sanji Pasé mucha miedo Sanji Usopp murió Y Estoy vivo Dice Usopp Desgraciada No voy a olvidar Que me usaste El escudo No me No me digas Que Ha sonado El rugido Del león No, no El growl No, solo hace El growl No sé de qué es Sonido Pero entiendo Que de otro animal Es decir Ah, bueno, no Yggdrasil está al lado Del castillo Está pensando Estar al castillo Yggdrasil Pero no Yggdrasil está al lado Del castillo No me digas Que todavía Hay algún otro monstruo Más grande Se emociona Luffy Aunque si está rico Ir a darle Una paliza Está bastante Las ropas Vistas desde delante Molan, eh En todos ellos Las de Zoro Son las más raras De todo Primero tenemos Que encontrar El mar Y el barco Tampoco sabemos Si nuestros compañeros Están a salvo Hablando de comida Destrozaste un panal De abejas Con todo su ejército Eso también era Una buena comida Tenía muchos nutrientes ¿Sabes? Entonces no era ataque De Nami Sino que era ante Zoro Lo de que las avispas Estuviesen Las abejas Estuviesen cayendo Al principio del capítulo ¿Cómo se adaptaron Tan rápido? Está como Nami Llorando Por ella Haber estado sufriendo Como Usopp Y ellos tres En cambio Están tranquilamente Como si no pasase nada Disfrutando del lugar Nuevo en el que se encuentra ¿Dónde estamos? Se pregunta Nami Portadas y páginas A color en el próximo capítulo Afrontando lo desconocido Continuará Y no hay capítulo La semana que viene Como era de prever Y tendremos que esperar Dos semanas Para poder leer El 1128 Al haber tenido Tres capítulos Seguidos Pues ha estado majo El capítulo Quiero decir Dentro de los inicios De Arco Al fin y al cabo Es lo típico Que al inicio de Arco Los capítulos No suelen tener Mucha cosa Que comentar No suelen ser muy épicos No suelen ser espectaculares Un poco a excepción De Dres Rosa Y era por Fujitora Y cosas así La mayoría de los arcos Es como Toma Presentación Del lugar De cómo es el sitio De qué cosas Se encuentran En este sitio Y de vez en cuando Te van dando información Poco a poco Pero Para haber sido eso Precisamente Un inicio de Arco Es muy raro La verdad Para empezar Es extrañísimo Lo de que haya Un castillo De juguete Pero bueno Quizás esto es algún capricho De un gigante No sea Cuestión de una alucinación Tampoco nos deja claro Todavía si están alucinando O si no están alucinando Tiene pinta De que están en el BAB Por las ropas Por el Brasil Y todo esto Pero A ver Entiendo que no es Es decir No debería de ser Ya Es decir Del principio del capítulo No tiene sentido Que sea una alucinación Si que deberían de estar En el BAB Los personajes estos Que no son los Mugiwaras Pero no sé Es como Muy De todo el rato Ocurrir cosas Ha sido como muy estresante Como que Que ocurrían Demasiadas Demasiadas cosas Pero ha estado divertido Me ha gustado Me ha resultado Bastante gracioso Y hemos visto a todos Reunirse A excepción de Chopper Queda Chopper Que Claro En teoría no debería de estar En el barco Los gentes guerreros Porque si no digo yo Que Odanos lo hubiese mostrado Hace Bueno En el anterior capítulo Quien sabe Quizás el del Grito este Sea Chopper Sea el Monster Point Enorme Que ha tenido que Transformarse en eso Por alguna razón Y es ahora Que se van a dirigir A por este monstruo Que se van a reencontrar Los Mugiwaras Con él O puede ser Que sí que sea un monstruo Y a ese monstruo Chopper lo esté Haciendo frente Y se reúnan Con él En el próximo capítulo Pero No sé La verdad Es muy raro Y muy divertido A partes iguales Es lo que menos me esperaba La verdad Como inicio del arco Del buff Si es que podemos Considerarlo De tal manera Lo que sí Yggdrasil Me parece Bueno claro Es que es el buff Claro todo está en escala ¿No? Entiendo Pero visto así Parece pequeñito La verdad Me lo esperaría Como bastante más grande Como mucho mucho más alto Así que no sé Igual son unos falsos gigantes Un falso Un falso El buff O algo así Bueno No sé Da para muchísimos porros Este capítulo Sinceramente Parece que Oda Lo ha dibujado Y lo ha escrito Estando fumado La verdad Pero bueno Poco más Creo que tengo que comentar Creo que no da para comentar Mucho Este capítulo Pero bueno Si se os ocurre cualquier cosa Ya sabéis Ponedmelo en los comentarios Y en relación a ello Comentaré cosas En la review Y bueno Poco más Tengo que decir Así que si os ha gustado Gracias muchísimo Que le deis un buen me gusta Y hasta dentro de unas horas O más posiblemente mañana Con la review Y bueno